Hola chuchas de YouTube, ¿cómo estás? Por que estén bastante bien, estamos aquí en un nuevo vlog, en un nuevo videazo en el cual en esta ocasión es un video bastante chido, bastante especial para mí personalmente ya que el día de hoy no estoy solo, el día de hoy me acompaña el chiquis ¿Cómo de que no? Pues el día de hoy básicamente vamos a estar haciendo unas preguntas ahí en Bellas Artes vamos a ver qué tal sale el video, espero no escuche tanto ese ruido pero si gente, el día de hoy vamos a estar aquí con chiquis, vamos a ir ahí a Bellas Artes vamos a hacer unas preguntas para que vayan a checar el video después de ver este o hayan venido después de ver el otro ahí para que chequen los dos videos y pues ¿tú qué esperas chiquis? ¿qué onda? No sé güey, me da miedo ¿Eres penudo? Soy penenoso Pues a ver qué tal sale este pedo, así que vamos para allá ¡Ah, verga, salimos en la foto! ¿Qué pedo? Cobramos 20, ¿eh? 20 por foto, por favor Como la IMP3, güey, la IMP3 cobra 20 por foto, güey ¡Ah, la verga, güey! Mejor que se quede con su foto Mejor así, así de lejitos, güey Mejor unas papas Mejor un agüita de litro, güey Molestando a los de la basura No mames, neta sí me mamo un chingo la arquitectura, pero... No sé por qué ya no la ejercí, güey Bueno, a lo mejor no me gusta... O sea, es que en general me gusta todo lo de artes O sea, tipo el diseño y así, ¿no? Sí Todo lo que tenga que ver con arte, desde la música Artes sexuales La escultura Ah, es que eso está chido, güey, ¿no? Eso está chido O sea, la arquitectura igual, bueno Yo según yo la considero... Yo creo que sí se considera como arte Sí Sí, porque digo, pues hay... Por ejemplo, güey, o sea Algo que me gusta mucho, güey Por ejemplo, en el centro Son ese tipo de edificios, güey O sea, ¿sabes? Como esa arquitectura diferente, güey O sea, porque en este... Sobre todo en esta zona, güey Es como que hay tres diferentes tipos de arquitecturas, ¿no? Como que unas más modernas Pero ya, pues, de aquí México Y que si españolas o X o Y O sea, es una mezcla muy extraña Pero interesante Ajá, sí De hecho, aquí vienen unas clases de chiquis ¿Hace cuenta de este tipo de arte? Como el que está aquí enfrente Ajá Es este... Es tipo barroco Pero yo no me acuerdo como... Como le decían Ahí estuvo el chiquis Ahí estuvo el chiquis Ahí estuvo, eso en los mesesitos, güey Creo que fue como a principios de... ¿Marzo? No, no recuerdo bien, güey Pero bueno, sí Fue a principios de año, básicamente Ajá Pero sí, o sea, ese tipo de arte De hecho lo trajo Porfirio Díaz Y es un arte francés Porque, de hecho Si algún día llegasen a ir a Francia Ajá A esos lugares donde está el... ¿Cómo se llama? Sí, como si fuera el centro Ajá Pero pues de allá Donde está su centro histórico, así Por así decirlo Van a ver que es muy similar aquí Al zócalo de la Ciudad de México Ajá Ah, güey Fue culero en cuestión de que... Pues sí, se agarró un chingo de tiempo en el... En el gobierno, ¿no? De aquí de México Pero... Sí, mano Pues al final de cuentas sí Trajo cosas buenas también Para... Para México Pues no sé por qué le tiran mucho hate Ajá Porfirio Díaz No, 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 no Acá, abajo del capitalismo Acá un discurso bien racista Luego de todo eso, güey No, 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 no El chiquis con sus influencias en la política mexicana Bueno, no, 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 no No, no, no Próximamente cambiando los billetes No por mi cara Próximamente chiquis gobernador de la Ciudad de México No, mano, me quedaría bien cagado ese... Estaría épico No, es que, güey, una pequeña historia Hay un youtuber que yo conozco que es de un canal de videojuegos Llamado Cultura de Videojuegos Ese güey de pequeño fue gobernador De su estado, güey Ah, no, mames Es que, haz de cuenta, güey, que ese güey Lo pueden checar en la entrevista para que lo vayan a ver también Ese güey, básicamente en la primaria Hacía como ciertos concursos de No me acuerdo qué era, güey No me acuerdo si era de oratoria o de qué chingados era Pero el vato se ganó todo eso Y dijeron de que, hermano, te vamos a dar El poder del estado Fue nada más como que firmó, firmó papeles, ¿no? Pero, pero sí fue como de virga, güey No, sí, de que le dieron el Quién sabe qué madre súper antigua Y de que, ah, mira, este es tal cosa, no sé qué Pero como, a la virga, güey No mames, güey Imagínate, voy a ser gobernador por un día de un pueblito Sí, ¿no? A ver, a mí todos Me van a dar unos chetos Todas las personas que vivan aquí Me van a dar una bolsa de chetos Todas las personas que tengan el pelo pintado de rojo Este, me van a dar unos chetos Fleming Estaré bien cagado Y así, güey, pura pendejada, güey We are right here in New York Y New York Y luego, luego Les ponen en la valla, güey Y esas madres, güey Sí, sí, sí No, pues, ¿eh? Es ataque zombie, güey Yo creo que sí la armoreamos, ¿no? Es una invasión Pues, sí, güey Pero esta madre, ¿cómo la pusieron bien en el corto, no? Sí, güey, speedrun, güey Conversación más normal de los hombres Pues, sí nos chingamos Un güey de dos metros, ¿no? Sí nos lo chingamos Igual así, güey, ya lo veníamos De la mejor apendejada Es que no le han sabido pegar bien al canelo, güey Yo sí me lo vengo Yo sí le vengo partiendo a su madre al canelo Yo sí me lo vengo tiktoker, ¿no, güey? No, mami, es que he pedido con ese güey Si le vengo partiendo a su madre al canelo Nada más que me lo encuentre Lo encuentre en la calle Sin guantes, todo Por la espalda, ¿ve? Gente, hemos olvidado un det... Un pequeño, ligerísimo Pequeñísimo detalle Que los lunes los museos están cerrados Entonces Olvidamos ese pequeño detalle Entonces pues Pues que hacemos Vamos a llorar Ahí en la esquina Es que aparte por qué güey O sea por qué no abren el lunes güey O sea que pasa o qué güey Bueno es que si tiene sentido Porque por ejemplo La demás gente descansa Los sábados y los domingos Y esos días si los abren Hay gente que trabaja ¿A poco hay gente que trabaja güey? Desconectado güey Esto me da culo güey No güey a mi también Trato de no pasar güey Una vez cuando yo vi Pero no justamente de esa de rejas Sino de las otras Son como de Que son unos cuadritos así de cemento Vi como se cayó una señora güey No me dios Es como Como cuando Introduce al Mario al taz Al tubo güey Sí güey Bien cagado güey Una mamada güey Chalo güey No güey No güey si me traumaba güey Si me traumaba De hecho Tengo un primo igual que Así cuando no vio bien Igual o no yo güey O sea estaba Como del lado de ese pedo Sí Que lo pise y se le va a su pata No Pero está chiquito Yo creo que va a tener como Ocho o seis años Se le tronó la pata No mames güey A la verbé Creo que había un compa Que del macho güey Pero no estaba seguro Por eso Volte a ver güey No crean que Que estoy viendo Ah no Corre No para nada Para nada O sea si veo no Pero 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 me disimulo güey Disimulo güey Disimulo ¿En cuál era donde Estaban quitando estas madres Y en cuál se le hacía No sé güey Bueno Pero si fuera esa delegación Ya hubieran mamado Sí güey Lo estaban quitando Bien culeros güey Hasta los Pues en general los puestos No Los rótulos O sea todo lo que hubiera No era como No era como Pero sí güey Son muchas mierdas güey Y aparte era una vieja ¿No? Que estaba haciendo Su desmadre Es como de güey La puta delegada Ya no son La señorita Respetable Vaya La señora esta La vieja La vieja guanga La vieja guanga Si alguna persona De que Pertenece a un organismo Gubernamental Esto es broma Nada Esto es en serio Por favor No nos vayan a hacer nada Así estamos bien Mames desaparecidos Necesitamos ayuda Para localizar Al chiquis Y ángel Última vez vistos En el centro De la ciudad Y verga güey Los panamés Están Muy poco Panam gay Panam gay Sí Pero no sé Por qué nunca Me he comprado Uno Es que nuestras madres Están muy planas O algo así Pues Es como los converse Güey Los converse No mames Gente No se pongan Esas madres Si se quieren Chingar el pie Pónganse los converse A bar Pero si quieren Mantener su salud De pie No se pongan converse Güey De verdad Aprovechando gente Les voy a poner Un anuncio Así que No le cambien Si han visto Eso fue que ya No se puede saltar Güey Anale No güey No me hicieron Un anuncio Güey Verga No mames De las anuncios Culeros Del banco Ok No sé Si estaba grabando O no Pero bueno Por si acaso Otra vez Les voy a comerciar A mi gente Repetimos A ver Este Si te acuerdas De lo que dijiste Güey Starbucks Coffee Starbucks ¿No creerías Que nunca he entrado En Starbucks ¿En serio? Si Estoy muy humilde Perdón Bueno ya me voy Bueno este Ya me voy Me hablaron No güey Es que No sé por qué güey Debo Pero nunca he tenido Como la oportunidad De que Pueda entrar Un día vamos A un Starbucks Un día Ah güey Mi primera vez Un día va Mi primera vez Si Mi primera vez Súper sorprendidos La primera vez Dele chiquis La primera vez No Dele chiquis Dele chiquis Dele chiquis Dele chiquis Dele chiquis Dele chiquis Amazing Dele chiquis Dele chiquis Desde dos mil Dos mil Dos mil Dos mil Dos mil Veinte Que no vengo Acá güey No sé Digo que yo Era encerrado Y eso porque Habían cerrado El metro de ahí De donde ya antes Trabajaba Del de Hidalgo La había encerrado Y No más Tuve que venir Hasta acá Damn Es que yo vine Para el desfile militar Güey De ese año Güey Ah Unos mamados Me saludaron Porque estaban viendo Que estaban grabando Me hicieron así Unos mamados Uff Acá flexiando Ja huevo Me salen unas mamadas Unos mamadas ¿A mí? También tiene historia ¿No sabías? Dime historia Esa no es nada más Es una inglesa ¿Ah no? No ¿No? ¿No? ¿Ah, bro? No es así Pero Dime historia Sí, sí, sí Estamos en el medio De la calle En el medio De De Si nos cae La Procuraduría General Del Estado de México Ok Hola chicos ¿Cómo están? El día de hoy Vamos a hacer un ASMR Ya no se puede grabar Como acaban de ver Bueno, no se puede grabar Más bien Entonces vamos a hacer un ASMR Escuchen Ya le vamos Un chale momento Esto es un chale momento Momento chale De hecho Bueno, ahorita A lo mejor Y les pondremos la imagen Este Hay un Ahí en la mera No sé cómo se podría decir En esa madre Que está aquí Así derecho O sea En el fondo Donde se sube el padrecito Ahí Hay este Varias esculturas Y bueno Un compa me había contado Que Hubo un tiempo En las que tenían Que restaurarlos Restaurarlos O no sé si O hacerlos Pero el chiste Es que El Así que el escultor Se robó el dinero De todo Y aparte Por robarse el dinero Pues hicieron mal La La esa madre De hecho Ahí se ve Una escultura Donde tiene el brazo Más grande Que el otro Pero es exageradamente O sea Incluso O sea Se ve la mano Y Pincho Mano Está del tamaño De su medio Cuerpo Casi En serio Y hay varios Así detallitos Que igual Ahí se muestran Así Todos Y en Y en Raro Más grande Está cagado Así la vida De un católico Estos datos Curiosos Datos Curiosos Yo creo De hecho Igual hay Como exposiciones Por ejemplo De De Ay Creo que de Bueno no exposiciones Sino Tocan música De puro órgano Igual Y está chido Porque es como Tipo música clásica Pero pues acá Este nivel Edad media Puro Puro patolicismo Cristianismo Y todo el pedo De Si Se escucha chido Yo una vez Este Escuché ese pedo Y Está chido Está good Está good Está bien O sea A mí me hubiera gustado Aprender a tocar Un instrumento Entre los instrumentos Está piano Guitarra eléctrica Y órgano La neta Porque luego Suena muy bien O sea Puede llegar a sonar Bastante bien Está interesante Aprendes a tocar el intro De Puede ver tu morro No güey La de I want you break free De Queen Es que suena como un órgano De No sé si sea un órgano O no Pero suena así Empieza I want you break free Acá Para que vean Que en los videos De AngelGam Se aprenden cosas Ahí Sí Me cayó Y El 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 Tepie Pongan el partido Pongan el partido Si pierde el coro Azul Pierde la familia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? .